Si tú no estás, ¿qué voy a hacer? Si tú ya te vas, me voy a matar Eres tú mi mundo, mi sol y mi luna Y también las estrellas de mi corazón Te voy a extrañar Cuando llegue y no estás Yo te voy a hablar Pero no escucharás Eres tú mi mundo, mi sol y mi luna Y también las estrellas de mi corazón Y también las estrellas de mi corazón Y también las estrellas de mi corazón